El Dr. Jorge Oblitas Hoy nos acompaña el Dr. Eduardo Torrerio, el esotorinolaringólogo de nuestra ciudad, un gran profesional con el que vamos a tener el gusto de conversar sobre un tema bastante frecuente y que tiene además, se presta además a demasiadas confusiones por parte no solo de los pacientes sino también de los médicos, así que estoy dispuesto a aprender hoy día. ¿Qué ha dicho doctor? Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, es un gusto para mí poder compartir con el Dr. O sobre este tema tan importante que es sinusitis. Un gran saludo a toda la población que nos está viendo y yo con mucho gusto y dispuesto a todas las preguntas que podamos ir resolviendo juntos. Gracias querido doctor, muchas gracias. Gracias por su disposición además, ya teníamos que tenerlo hace tiempo, le debo una disculpa aquí al doctor, ha habido un error en la comunicación, pero ya, ya estamos y quiero hablar mucho de este tema porque me imagino que es uno de los, de las molestias más frecuentes en la consulta, no solo Dr. Rino, en medicina interna vemos bastante, porque tiene síntomas muy parecidos a los de la gripe. Entonces, la gente muchas veces confunde, cree que tiene sinusitis y es solamente una gripe, vale la pena aclarar muchos datos sobre estos temas. Para empezar, ¿qué es la sinusitis? Yo tengo entendido que la sinusitis es una inflamación de los senos paranasales. Claro, es así, el concepto se define como sinusitis, como una inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Básicamente, antes pensábamos que la sinusitis era solamente del seno maxilar o solamente del seno frontal, pero en realidad la sinusitis también viene a partir de la nariz, porque la mucosa de la nariz está inflamada, no solamente de los senos paranasales. Obviamente, es una patología muy común, se dice que hasta el 10% de toda la población en general pueden tener en algún momento datos de sinusitis, ¿no? Tenemos, obviamente, dos tipos de sinusitis, aguda y crónica, y la más perjudicial, la que carga con mayor morbilidad de nuestra población es la crónica, ¿no? Hay varias causas que pueden causar la sinusitis crónica, pero yo creo que vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no? Pero la inflamación de la nariz y de la mucosa de los senos paranasales también. ¿Qué son los senos paranasales? ¿Para qué sirven, doctor? Qué interesante pregunta, doctor. Es bien interesante cuando un paciente viene y me dice, doctor, examina mis cuerdas vocales porque yo soy locutor o yo soy cantante, y mis cuerdas vocales me dan una voz afinada, me dice, ¿no? Pero en realidad los senos paranasales son las cavidades resonadoras, donde uno empieza a hablar, puede modular la voz, ¿no? Y resuenan en las cavidades neumáticas. Eso quiere decir que son cavidades huecas que tenemos en la región maxilar, tenemos una cavidad en la región frontal, también las células etmoidales, incluso los esfenoides. Entonces, como son huecas, permiten un eco del sonido. Por lo tanto, la cavidad que nos permite, digamos, resonar la voz son esos senos paranasales. Además, que producen moco, produce moco para que podamos respirar, para que podamos hidratar la nariz, ¿no? El moco nos permite funcionar porque nos permite barrer todo el resto de polen que tenemos en el smog del aire, entonces se queda atrapado en el moco. Es un filtro para el aparatorio respiratorio. Y es una caja de resonancia. Los cantantes se refieren mucho a varios tipos de voz, ¿no? Entonces, nos dicen, haz la voz, cantar con la cabeza, te digo, ¿no? Entonces, estas son cajas de resonancia que nosotros tenemos y que, como dice el doctor, muchas veces llegan a inflamarse, ¿no? El nombre médico de la gripe es rinofaringitis o rinocinusitis, dependiendo a qué estructura anatómica va a ir el virus, ¿no? Entonces, muchas veces confundimos el término, tengo pacientes que vienen a un doctor, estoy aquí, me duele la cabeza, debo tener sinusitis. Entonces, es importante que vamos a aclararles que una gripe, por ejemplo, también es una sinusitis, ¿no es cierto? Claro, es un tipo de sinusitis porque, como por definición habíamos puesto, es una inflamación de la mucosa, de la nariz y de los zonas paranasales, ¿no? Obviamente, los procesos gripales cursan con una sinusitis, ¿no? Pero es una sinusitis viral aguda, ¿no? No se convierte en una sinusitis bacteriana, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y son autolimitadas, porque su agente etiológico, obviamente, es autolimitado. Y tarda entre 7 días, 15 días, en el peor de los casos, si es que no se complica con un proceso bacteriano. Claro. ¿Es una estructura muy fácil de complicar con bacterias? Desafortunadamente, sí, ¿no? Porque no olvidemos que son cavidades neumáticas que no tienen una salida, solo tienen una, como una especie de salida que se llama ostium. Entonces, imagínense que en este cuarto solo tengamos una sola puerta y estemos todo lleno de moco, ¿no? Claro. Entonces, va a ser muy complicado y muy doloroso la presión de que todas las personas estemos acá y solo haya una puerta para salir. Entonces, ese ostium, muchas veces por la sinusitis, por la rinofaringitis, se inflama y esa puerta se vuelve mucho más pequeña. Por lo tanto, es mucho más doloroso para nuestro paciente sacar ese moco. Es por eso que tiene una alta morbilidad, ¿no? Porque solo tiene un orificio de desembocadura que se llama ostium. Que es por donde sale el moco. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la importancia de los senos paranasales en cuanto a su relación, por ejemplo, con las presiones? Cuando uno viaja en avión, a través de las trompas tiene que liberarse cierta presión, se acumula, por ejemplo, eso duele muchas veces, se tapan los oídos. Es interesante, doctor. Por eso nosotros somos otorrinolaringólogos, ¿no? Porque vemos el oído, nariz y garganta. Y uno diría, pero ¿cómo se va a relacionar la garganta con el oído? Bueno, pero todo se conecta a través de la faringe, ¿no? Y la trompa de eustaquio se conecta a través de la nariz, bueno, el oído con la nariz a través de la trompa de eustaquio. Y, por ejemplo, nos ayuda a manejar las presiones. Cuando vamos a Santa Cruz o a Cochabamba, hay una menor presión de oxígeno que en La Paz. Por lo tanto, la trompa de eustaquio tiene que manejar esas presiones, ¿no? Equilibrar. Equilibrar. Y obviamente, si una nariz no respira bien porque tiene sinusitis, se va a complicar con una disfunción tubárica y va a terminar con otitis o con la sensación de oído tapado, que es muy común. Yo tengo muchos pacientes que vienen, doctor, estaba viajando a Santa Cruz y volví y tengo mi oído tapado. Y el problema no es el oído, sino es la nariz, porque no estás respirando bien, ¿no? Claro, ¿no? Son pacientes que a la larrea van a presentar más problemas de este estilo. Sí. ¿Cuáles son los síntomas de la sinusitis? ¿Cuándo debería yo preocuparme? Porque los síntomas de una sinusitis generalmente son muy parecidos, como habíamos dicho, a los de la gripe, ¿no? La rinorrea, la moquerita, o las flemitas, la nariz tapada, la nariz congestionada, dolor de cabeza, lagrimeo. Esos son más o menos muy parecidos. ¿Qué otros síntomas tiene la sinusitis? Como los cuadros de rinofaringitis son procesos virales, generalmente tienen una repercusión a nivel de la conjuntiva, a nivel de la faringe también. Bien, entonces, mientras que la sinusitis, propiamente dicha, la sinusitis se caracteriza por un proceso localizado de la nariz y las fosas nasales. Entonces, los síntomas que tiene un paciente con sinusitis son bloqueo nasal o obstrucción nasal. O sea, doctor, no puedo respirar bien, siento mi nariz congestionada, siento mi nariz tapada, ¿no? También tienen descarga anterior o descarga posterior. Quiere decir, doctor, siento que el moco viene por adelante, o siento, doctor, que me estoy tragando el moco, que me estoy tragando todo el tiempo el moco, ¿no? Además, algo bien característico es el dolor o presión facial. A veces sentimos presión a nivel del seno frontal o del seno, siento que me va a explotar la cabeza, siento que está pesada mi cabeza, ¿no es cierto? Además, en esta última época también se añade otro síntoma que es la reducción o pérdida del olfato. O sea, un paciente con sinusitis crónica se caracteriza porque tiene esa dificultad para percibir los olores, ¿no? Y eso obviamente afecta la calidad de vida porque no es lo mismo comer un buen plato que entre incluso por el olfato a que comas un plato sin percibir los olores, ¿no? Y eso es una de las molestias principales por las que vienen los pacientes. En niños, por ejemplo, en vez de pérdida del olfato ya el niño tiene tos. Entonces, tiene dolor pero además tiene tos, no tanta pérdida del olfato. En adultos se caracteriza más por la pérdida del olfato. Sí. Doctor, más allá del tiempo, que es un factor importantísimo para determinar las diferencias, ¿qué otras diferencias hay entre una sinusitis aguda y una sinusitis crónica? Bueno, una sinusitis crónica tiene unas causas más mecánicas de etiología, o sea, de causa, ¿no? Por ejemplo, un paciente que no respira bien porque ha recibido un golpe hace cinco años, que tiene su nariz desviada, entonces tiene sinusitis porque no está respirando bien. Y son causas mecánicas, o sea, un golpe puede ser una causa de sinusitis crónica. Mientras que un paciente con sinusitis aguda, la causa generalmente es bacteriana. O sea, el doctor me ha resfriado hace dos semanas y después de ese resfrío he sentido un olor medio putrido, medio feo, un olor feo en mi nariz. Y tomamos una radiografía y evidentemente salen niveles, es una sinusitis. O, doctor, mire, he ido al odontólogo, me estaba tratando mi odontólogo, justo los dientes de arriba y estaba haciendo mi tratamiento de conducto y me sale como un olor feo de la nariz. Porque algo que es bien interesante de los senos paranasales es que son cavidades estériles, o sea, que no tienen bacterias. O sea, no es porque no deberían tener bacterias. No deberían tener bacterias. Si una nariz está sana, en realidad no hay bacterias en los senos que causan sinusitis. A veces uno puede pensar, no, doctor, pero yo tengo sinusitis, pero si no tienes una desviación, una causa, ¿no? Los senos paranasales son estériles, o sea, que no tienen bacterias, que están limpios, ¿no? Y, ¿qué es eso de, existe eso de resfríos mal curados? Es un término que yo he escuchado bastante acá. Sí. Con lo que el peleo siempre, porque en realidad creo que no existe ese término como tal. Es una gripe complicada con una faringoamidalitis, con una sinusitis, pero no es que un resfrío se ha curado mal, porque los resfríos se curan. Cuando es viral se tiene que curar, son autolimitados. Claro, son autolimitados. Bueno, esto de los resfríos mal curados, evidentemente no hay un resfrío mal curado, pero sí, lamentablemente en la nariz, como les decía en un principio, tenemos moco, ¿no? Y el moco es lo fundamental en la nariz. Una nariz que no tiene moco es una nariz que está con una sinusitis atrófica, se llama, o sea, que no genera, no está bien. Una nariz tiene que tener moco. Y, lamentablemente, ese moco a veces sirve para acumular bacterias. Y eso en términos médicos se llama biofilm, ¿no? En términos médicos se llama biofilm, que son como un conglomerado de bacterias que se quedan en la nariz o en otras zonas del cuerpo, en su matriz, o sea, en su casita, en su matriz extracelular. Imagínate que tú tienes el moco muy denso, ¿no? Y entonces en esa densidad del moco se genera un caldo de bacterias que termina haciendo que las bacterias tengan mayor cantidad de biofilm y produzca una inflexión recurrente porque siempre van a estar las bacterias causando inflamación dentro de la nariz. O sea, no hay un residuo mal curado, pero hay biofilms, ¿no? De pacientes que abusan de antibióticos o que no toman adecuadamente esos antibióticos, ¿no? Eso quiero que hablemos después. La automedicación o la sobremedicación. Porque me imagino que esto tiene que estar en un equilibrio perfecto, ¿no? Sí, sí, tiene que estar en un equilibrio perfecto de moco, tiene que haber aire, tiene que haber buenas presiones dentro de la nariz, como habíamos dicho. Los ósteos de desembocaduras, el lugar por donde sale el moco tiene que estar libre. Si no, si se tapa ya empieza la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles, hemos dicho que entre las diferencias más importantes de la sinusitis aguda y crónica, primero es que generalmente las crónicas son de causas crónicas. Muchas veces habíamos hablado de estos disque, resfríos mal curados. Son cuadros gripales que a la larga se han ido complicando con una bacteriemia, ¿no? Con proliferación de bacterias en la sinusitis. La sinusitis aguda, ¿hasta cuánto tiempo debería durar? Hasta las 12 semanas, 3 meses, ¿no? Un paciente que tiene sinusitis aguda, estamos hablando de 12 semanas. Después de las 12 semanas ya es una sinusitis crónica. O sea que si no haces un tratamiento adecuado, ya esto vuelve y se vuelve crónico, tiene una cronicidad. Es importante entonces. Es importante siempre tratar, ¿no? Y como usted decía, doctor, miren, en un principio las infecciones de sinusitis son virales. Después, por distintos motivos, yo tengo muchos pacientes que empiezan con un resfrío, ¿no? Y toman muchos antigripales. Y los antigripales tienen antihistamínicos, ¿no? Y además tienen la pseudofedrina que ayuda a que nos sintamos mejor, pero como que paraliza los cilios. Entonces, como ya no hay esas pequeñas escobitas para que los, que se llaman cilios, para que mueva el moco, el moco se estanca. Y es ahí donde el paciente termina con sinusitis, ¿no? Muchas veces por abuso también de antigripales puede causar una sinusitis por una disquinesia ciliar, se llama en medicina, ¿no? O sea, que los cilios, lamentablemente ya no, esas escobitas no se mueven y el moco se queda, como no tiene cómo lo saquen, se queda en el cuarto y se infecta, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa. Cuando volvamos, vamos a seguir respondiendo algunas preguntas. Me interesa mucho preguntarle, Doc, cuando volvamos, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuándo debo ir al médico? ¿Cuándo debo preocuparme en cuanto a un problema de salud de sinusitis? Ya, super. Volvemos después de estos anuncios, queridos amigos, están con Dr. O. Gracias, como siempre, por compartir con nosotros estos minutos, minutos importantes, donde tenemos la visita de un profesional, hoy hablando de un tema también que seguramente es para usted muy sensible, la sinusitis. Bueno, ¿quiere saber más? Luego de esta pausa vamos a estar con nuestro invitado, el doctor que hoy está con nosotros, Eduardo Torrelio. Junto a Dr. O. nos quitarán todas las dudas que posiblemente usted tenga. Recuerda que puede participar a través de nuestro WhatsApp, el 762-05182. La pausa se viene con un buen consejo. Últimamente el clima mejora y todos queremos vernos bien y estar saludables. Ahora esto es posible junto a Formolime. Formolime es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y la selenina de manera natural. Con Formolime perdéis dos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Ya volvemos. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad vieja. ¿Chicas? ¡Adri y Niki! ¿Cómo están? ¿Dónde han estado? ¡Ahí nomás! ¿Bien vos? ¿Están bien? ¿Cómo están? Está súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper, súper bien. Gracias, chicas. ¡Ah! ¡Con razón! Con la Tour Complex, verte y sentirte bien. ¡Adri y Niki! ¡Suscríbete al canal! Es la solución. Quitarse un peso de enzima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formolime atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formolime, perdés esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Transmedia. La evolución de la radio. Este programa llega a ustedes gracias a varias empresas, entre ellas la Clínica Alemana, que ahora está teniendo un centro de salud en la zona sur de Nachumani con 25 especialistas ahí en el centro de salud. Un centro de salud espectacular que no tiene nada que envidiar a ningún centro de otras partes del mundo. Con estas 25 especialidades y 40 especialidades a llamados. Es decir, que cualquier problema de salud que tú tengas puedes ir ahí con seguridad, vas a encontrar lo que buscas. Además, la Clínica Alemana se está yendo a la zona sur de Nachumani, al lado de este centro de salud. Entonces, la Clínica Alemana va a tener una sucursal que va a ser en la zona sur de Nachumani. O sea que va a estar espectacular. Seguimos hablando de sinusitis con el doctor Eduardo Torrerio, el doctor rinolaringólogo. Doc, nos habíamos quedado con alguna pregunta. Sí, doctor. ¿Cómo saber que los pacientes tienen sinusitis? ¿Cuándo tiene que ir el paciente al médico? ¿Cuándo yo, paciente, debo ir al otorrino porque algo está funcionando mal con mi sinusitis? Bueno, como le decía, cuando una persona tiene dolor o presión facial, ¿no? Yo creo que ese es el síntoma cardinal de nuestros pacientes que vienen a la consulta. Doctor, siento que tengo una presión acá en esta región de la frente. Doctor, me duele estas partes, me aprieto y me duele. Doctor, me duele detrás de los ojos, ¿no? Es increíble la cantidad de personas que vienen con dolor retroorvicular por una ocupación de los senos atmoidales anteriores, ¿no? Obviamente, también acompañado de la congestión nasal. La voz como tapada, ¿no? Por una función porque se inflama evidentemente la nariz, ¿no? Se inflaman los cornetes, se inflama el tabique. Entonces, es una inflamación generalizada. Yo diría que cuando tiene que venir el paciente es cuando sienta malestar general. Porque no respirar bien causa malestar general acompañado de dolor o presión en la región facial, ¿no? Ese es prácticamente como que el signo de alarma para decir, doctor, mire doctor Torrelli, tengo una presión a nivel frontal, ¿será sinusitis? ¿No? ¿Será sinusitis? Justamente una de las causas, uno de los diagnósticos diferenciales cuando estudiamos cefaleas es ese, ¿no? Sí. La sinusitis, sobre todo si es frontal. ¿Hay fiebre? No hay fiebre, no hay fiebre, no. Porque es una inflamación que no tiene un componente así inflamatorio agudo, ¿no? No están elevadas las interleucinas, por ejemplo. Es una inflamación más crónica. Entonces, no tiene fiebre, pero sí tiene dolor. Dolor o presión facial. Por eso es el síntoma cardinal, ¿no? Claro. Pero no tiene fiebre. Si tiene fiebre, ya estaríamos hablando de una rinofaringitis aguda viral, ¿no? Como un resfrío común también. O bacteriana mediana. O bacteriana. Y es interesante eso, Doc, hablar un poquito sobre lo que es la sinusitis bacteriana aguda. Uno, como médico, tiene que concientizar a la población de lo importante que es acudir al médico cuando siente estos síntomas. Porque cuando uno tiene sinusitis, se puede complicar con una complicación orbitaria, o sea, por contiguidad. El principal seno que tenemos, como seres humanos, es el seno maxilar. Este seno maxilar tiene alrededor de 15 centímetros cúbicos de capacidad. O sea, tiene 15 centímetros de moco. Cuando nos da sinusitis, ese moco se estanca. Y ese moco va carcomiendo, si vale el término, con infección el hueso. Y puede llegar a la órbita. Y causar una trombosis del seno sigmoides. Bueno, una trombosis, una trombofibitis de la arteria oftálmica. Y eso causar, incluso que el paciente pueda perder el ojo. O sea, yo sinceramente, no sé si ha visto alguna vez en redes sociales, hay pacientes que tienen su ojo hinchado, ¿no? Tanto el párpado superior como el párpado inferior. Entonces, es muy probable que sea una complicación de una sinusitis. O sea, una complicación ya orbitaria de una sinusitis. O sea, yo como médico no me gustaría que mi paciente venga con una complicación orbitaria. Porque eso significa que la sinusitis ya pasó al hueso y llegó al ojo. Y es mucho más complicado, porque hay que darle antibióticos sistémicos, hay que entrar al quirófano, hay que operar. Entonces, lo ideal es ir al médico cuando tenemos dolor o presión facial, o bloqueo o obstrucción de salud. O sea, doctor, no respiro, me siento mal porque siento todo esto pesado. Y justamente esa era la otra pregunta que le iba a hacer, doctor. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no acudimos a la especialidad a curarnos una sinusitis? Hemos visto este problemita del ojo. ¿Qué otro problema? ¿Puede pasar a una, por ejemplo, a una encefalitis? Sí. Bueno, las complicaciones de la sinusitis se adivinen en locales y sistémicas. Obviamente, una bacteria va a ser foco. Va a ser foco de una septicemia que puede llegar incluso hasta tener meningitis. O sea, puede tener nuestro paciente meningitis, puede tener shock séptico. Pero de manera local, obviamente, el ojo es el que tiene mayor compromiso. Imaginemos perder un ojo, no tiene una comparación siquiera. Meningitis, igual el paciente es totalmente pronóstico, reservado. Todo eso por no tratar, como le digo, una sinusitis. Obviamente, algo que tiene que llamarnos mucho la atención es el mal olor, ¿no? Si un paciente tiene, doctor, siente un mal olor, siente un mal olor, un poco como ha podido dentro de mi nariz, ¿qué será, doc? Si hace una semana siento esta molestia. Entonces, ahí acudir a su médico de manera urgente para evitar las complicaciones que son rápidas. Más o menos dos semanas son el tiempo necesario para una meningitis, por ejemplo. Entonces, si no diagnosticamos a tiempo, imagínese, doctor, el compromiso que podemos causar en nuestro paciente. ¿Y es muy frecuente? ¿No es muy frecuente? Las complicaciones severas no son frecuentes porque ya nos damos a cuenta tiempo, ¿no? Pero es frecuente la sinusitis, sobre todo, tal vez después de un resfrío, ¿no? O tal vez de un tratamiento dental. Porque justo como son cavidades estériles, a veces por el tratamiento dental se pasan al seno, que es estéril. Se complica con una infección y eso termina siendo una sinusitis, ¿no? Y obviamente es resfrío, como habíamos hablado, porque el moco se queda y no sale, ¿no? Y el moco después se convierte en un caldo de cultivo para las bacterias y termina siendo sinusitis. Tengo una pregunta acá que me parece importante. Me dice, ¿cuál es la diferencia entre rinitis y sinusitis y si se pueden presentar ambas al mismo tiempo? La rinitis es bien interesante, doctor. Es una inflamación, pero que tiene otro mecanismo fisiopatológico, así hablando como médicos, ¿no? Porque la fisiopatología de la rinitis tiene que ver mucho con la inflamación alérgica a través de la inmunoglobulina E, ¿no? O sea, antes no sabíamos tanto de sinusitis. O sea, antes no pensábamos, digamos, que la sinusitis era un dolor de cabeza, ¿no? Pero poco a poco ya estamos aprendiendo como otorrinos a través de unos consensos internacionales como el EPOS 2020, por ejemplo, que ha salido hace tres años y que prácticamente nos ha dicho, oye, otorrinos, miren, en realidad la sinusitis tiene que ver con la inflamación, o sea, la inflamación puede ser alérgica como en el caso de la rinitis. Por eso, cuando una persona, digamos, está expuesta al polen, ¿no? O está expuesto al polvo o estás expuesto al pelo de animal y te da una sensación de moquito como agua, eso es una rinitis mediada por la alergia. Sin en cambio, la rinocinusitis, bueno, la sinusitis está mediada por otro mecanismo que es más bacteriano, o sea, la relación de la sinusitis con las bacterias, no tanto con la alergia. O viral. Entonces, o viral, ¿no? Es más bacteriano, más bacteriano y viral que con la alergia. Eso es lo que hemos aprendido, obviamente, de la sinusitis. Es otro mecanismo. Es otro mecanismo, o sea, son dos enfermedades diferentes, ambas ocupan, ¿no?, digamos que la nariz se empieza a agotar como agua, pero por otros mecanismos. O sea, si el paciente tiene rinitis, ¿no?, tiene su gato y lo aleja su gato y calma la rinitis, porque el gato era la fuente de la alergia, pero en cambio la sinusitis es persistente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las bacterias están dentro de la fosa nasal. Entonces, son dos patologías que son completamente diferentes en su fisiopatología, pero amigas porque trabajan mucho en la nariz. Están muy juntas, además, ¿no? Sí, en la nariz están juntas, pues. La rinitis y la rinocinusitis. ¿Hay personas más propensas a tener sinusitis? Sí, sí, lamentablemente… Los chatos como yo. Puede ser, ¿no?, puede ser una sinusitis, pero sobre todo los pacientes que tienen desvío de tabique, ¿no? Es muy común. Imagínense en la desviación septal, que es tan común, 6 de cada 10 pacientes tienen desvío septal, ¿no? En Bolivia es más, ¿no? En Bolivia obviamente es más, ¿no? Porque somos una cultura que nos gusta el fútbol, ¿no? Nos gusta ir a jugar fútbol, nos gusta hacer deporte, nos gusta que nos den un codazo a veces en los deportes, ¿no? Nos gusta bajarnos y pelear con el minibucero. O muchas veces las guaguitas, estamos cuidando a nuestros niños y se caen, ¿no? Se caen o se chocan con algo. Entonces, por eso le digo, 6 de cada 10 pacientes que yo veo en otorrino, según la bibliografía también internacional, pueden tener desviación del tabique. Entonces, una nariz que no respira bien es una nariz que se inflama. Eso es como un principio, ¿no? ¿Por qué? Porque las corrientes de aire no son simétricas. Una respira más que la otra. Por lo tanto, una funciona más que la otra, que la otra fosa nasal, ¿no? Yo diría que es más común en nuestro medio por el desvío septal, ¿no? ¿Quién no conoce una persona con su nariz un poco desviada, ¿no? O con su nariz que tiene un poquito de lorito, ¿no? Entonces, por algún accidente. Entonces, es común. Por eso quería hablar justo de este tema, porque quiero llegar a la población con problemas de este tipo, ¿no? Lo más común. Lo que más se ve, ¿no? Lo que más se ve. Lo que más se ve. Ahora, si bien la rinitis y la sinusitis tienen mecanismos diferentes para ser producidas, ¿una rinitis alérgica, por ejemplo, o una alergia puede producir sinusitis? Puedes producir sinusitis por una inflamación, ¿no? O sea, es la rinitis, lo malo de la rinitis es la persistencia, ¿no? Es una patología que toda la vida nos acompaña, incluso hasta los 50 años. Entonces, tanto te da rinitis, tanto te da rinitis, que puede terminar siendo una sinusitis. O sea, que termina siendo una sinusitis porque la mucosa es atrófica. Ya se inflama. Se inflama, sí, se inflama. Ahora, doctor, ¿todos los tratamientos de la sinusitis necesitan antibióticos? En realidad no, no se necesitan antibióticos para la sinusitis, ¿no? Como le decían en un principio, mire, Doc, que el tratamiento de la sinusitis son los lavados nasales. Ah, eso es lo mismo. Sí, son los lavados nasales. Porque dentro de la nariz tenemos dos componentes. Un componente que es anatómico, como están viendo en las imágenes, ¿no? Todas las estructuras que vemos en la nariz, todas las estructuras, ahí está el tabique, miren, un poco desviado a la derecha. Desviadito. Ahí está el moco, cómo se concentra el moco en los senos maxilares. Entonces, tenemos un componente anatómico, ya que esté desviado o que no esté desviado, que esté lleno de moco, que no esté lleno de moco. Y tenemos el otro componente que es la función mucociliar, o sea, del moco, de esas pequeñas escobitas que empiezan a sacar ese moco, ¿no? Entonces, los lavados nasales, como estamos viendo también en las imágenes, nos permiten, a través de un chorro de agua, ingresar por una fosa nasal, limpiar todo ese moco, ayudar al barrido mucociliar y sacar por el otro lado todas esas bacterias, toda esa inflamación, todos esos detritos celulares que hay, ¿no? Entonces, en realidad el tratamiento de la sinusitis son los lavados nasales. El tratamiento antibiótico está guardado para las sinusitis agudas bacterianas y también el tratamiento con claritromicina, por ejemplo, a una dosis sostenida pequeñita, se ha demostrado que tiene un efecto inmunomodulador, o sea, que ayuda a que baje esa inflamación, pero en personas específicas, ¿no? No en todos. No en todos, sí. Tenemos que irnos a otra pausa, le voy a hacer una preguntita antes que nos vayamos. ¿Se puede prevenir la sinusitis? No contestamos cuando volvamos. Vámonos a una pausa, querido Rick. Pasa rápido el tiempo, sí, definitivamente, es por eso que los invitamos, si es que no llegó a tiempo desde las 7, porque los lunes y miércoles vamos desde las 19 horas, un minutito más por ahí, a que visite nuestra página en YouTube. El canal es Transmedia Bolivia, ahí usted tiene todo el programa, puede ver este o puede ver otros que han estado durante la primera temporada y esta segunda temporada. Lo invito con la dirección del canal Transmedia Bolivia para que usted pueda tener todos los detalles de lo que se habla, de los temas médicos que tenemos acá todos los lunes y todos los miércoles a las 19 horas. En vivo a través de www.transmedia.com.bo, nuestra página, nuestro canal YouTube Transmedia Bolivia y también la página de Dr. Oblitas. Tenemos esta nueva pausa con un consejo, consejo que usted tiene que tomar muy en cuenta, sí, especialmente porque el mejor, el mejor regalo para ti y tu familia es el bienestar. Connatur Complex es el colágeno hidrolisado número uno de Bolivia. Los beneficios de Connatur son, repara huesos y tendones, regenera músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos, uñas y cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Connatur preferido, Connatur Expertos en Colágeno. Es un producto distribuido por laboratorios Vagó de Bolivia. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Para lograr un objetivo, se necesita fuerza, se necesita preparación, se necesita disciplina. No hay excusas, lo tienes todo. Tienes Connatur Sport, que nada te detenga. Connatur Sport, máximo rendimiento. No se olviden que nos auspicia la clínica alemana. La clínica alemana de prestigiosos médicos, colegas, que ahora se va a la zona sur también con una secursal de la clínica. Y tiene ahora un centro de salud donde hay más de 25 especialistas ahí en el centro para que atiendan cualquier problema de salud que tengas. Y 40 especialistas se han llamado. Estamos con el doctor Eduardo Torrelio, él es médico otorrino-laringólogo. De por sí ya, decir otorrino-laringólogo es una prueba, para ver si estamos bien, del aparato fonatorio. Del aparato fonatorio. Parece un trabalenguas, ¿no? Es un trabalenguas. Doctor, ¿se puede prevenir la sinusitis? Porque hemos visto que hay cierta población que puede ser predispuesta a tener sinusitis, inclusive sinusitis recurrentes. ¿Se pueden prevenir? ¿Qué debemos hacer para prevenir la sinusitis? Bueno, para prevenir la sinusitis, primero una nariz tiene que estar hidratada, ¿no? Es algo que es un principio fundamental, porque ese moco tiene que tener como un vehículo para funcionar, ¿no? Y es una nariz hidratada a través de sprays de cloro de sodio, o sea, de suero prácticamente, ¿no? A través de los lavados nasales, nos permiten. Y algo bien interesante ahorita, reflexionando sobre lo que me decía el doctor, ¿por qué es más prevalente en nuestro medio? Yo diría también por el clima, ¿no? Claro, ¿no? Un clima seco, claro. Si uno se va a los yungas, o se va a, no sé, a Santa Cruz, o Cochabamba, tienen un clima un poco más húmedo, ¿no? La humedad del ambiente es importante, entonces, por eso, para prevenir una sinusitis, nuestra nariz tiene que estar siempre hidratada, para que esas células, esas células que son como escobitas, que barren el moco, funcionen adecuadamente, ¿no? También es importante evitar el uso y el abuso de los antigripales, ¿no? Muchas veces apenas nos queremos respirar, no, me voy a cortar el resfrío. Entonces, empiezo a tomar un antigripal sin tener un buen criterio, entonces, puedo causar eso en la sinusitis, ¿no? Una alimentación saludable también es muy importante para tener una buena cantidad, como ya le había dicho, esto tiene que ver mucho con las infecciones, entonces, tenemos que tener buenas defensas a través de inmunomoduladores, como la chinasea puede ser, en etapa, por ejemplo, de resfríos, ¿no? Cuando se acerca el invierno, entonces, tenemos que tener unas buenas defensas, evitar el tabaco, ¿no? El smog del tabaco son partículas muy pequeñas que pueden causar, evidentemente, sinusitis, ¿no? Las partículas de tabaco se depositan a nivel de las células ciliadas y son difíciles de mover, ¿no? Incluso en ambientes como un, donde están fumando, ¿no? Y eso serían, ¿no? Las causas, digamos, para prevenir, ¿no? Una análisis hidratada, evitar el humo del tabaco, mejorar nuestra alimentación y evitar el uso de antibióticos sin criterio, ¿no? Y el uso de antigripales sin criterio. Doctor, junto con, como hemos visto, los antibióticos que se tienen que usar en fases agudas, cuando hay fiebre, malestar y cuando está médicamente aprobado, que usar antibióticos, en las fases crónicas no se usan antibióticos, el uso de estos sprays está bien recomendado, ¿no? Sprays, por un lado, los sprays que son muy buenos, que sabemos que son los de agua, agua de mar, cloro de sodio, etcétera, son sueritos, pero hay sprays que son descongestionantes. ¿Qué sucede con estos sprays? Bueno, en relación a los sprays descongestionantes, tienen un efecto rebote, ¿no? O sea, un paciente se pone y siete días está muy bien, pero luego ya empieza como que el sistema se satura, ¿no? Y eso termina siendo una rinitis crónica atrófica, o sea, por eso no es recomendable el uso de vasoconstrictores, por ejemplo, un spray. No es usar, digamos, un vasoconstrictor todo el tiempo. Tiene solamente un cierto tiempo que podemos utilizar, unos tres, cuatro días para ayudar a la mucosa, para que desinflame, pero después puede causar un efecto rebote, ¿no? Quiere decir que lo va a secar tanto la nariz que al final ya no va a funcionar, porque como le digo, la nariz tiene que estar húmeda para que pueda funcionar. Ahora, según los últimos ensayos, por ejemplo, que mencionan, el uso de mometasonofuruato, el uso de fruticasonofuruato, son muy útiles, por ejemplo, tienen un grado de evidencia tipo C, ¿no? Quiere decir que tienen una buena evidencia científica que utilizamos para la sinusitis. Obviamente en pacientes con diagnóstico de sinusitis, ¿no? Claro. Tenemos que diagnosticar primero la sinusitis para darle tratamiento de sinusitis. No el paciente va a comprar un medicamento que tenga un spray nasal de corticoide intranasal para automedicarse. Entonces, tiene que venir al otorrino y evidentemente nosotros somos los que vamos a diagnosticar si necesita un corticoide intranasal o si necesita solamente un chisguete de agüita, ¿no? ¿Qué es lo mejor, como le digo? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Ahora, en relación también al tratamiento, tanto hemos cambiado en sinusitis que estamos hablando ya de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, como el dupilumab se llama, un medicamento que se utiliza para el cáncer, ¿no? Entonces, utilizar el dupilumab contra una inflamación crónica aparentemente está dando buenos resultados en Estados Unidos. Yo creo que para eso vamos, ¿no? El tratamiento de la sinusitis va hacia un tratamiento con anticuerpos monoclonales. Más controlado. Más controlado porque ya vamos a saber la causa. Ahorita sabemos que la causa es inflamatoria, pero no sabemos en realidad los mecanismos histopatológicos los cuales están inmiscuidos a muchos detalles. Y estamos haciendo pruebas, en Estados Unidos están haciendo pruebas con el dupilumab, por ejemplo, para ver si va a mejorar. Entonces, no es que el paciente con sinusitis crónica toda su vida va a tener que sufrir con sinusitis. Estamos trabajando los otorrinos a nivel mundial para ver, ¿no? Cómo podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Doc, y los lavados, finalmente los lavados. ¿Nosotros podemos hacerlos? ¿Nos pueden enseñar a hacer los otorrinos? ¿O es un procedimiento que se debe ver solamente en consultorio? Antes, como les digo, hacíamos mucho lo que son los desplazamientos nasales, ¿no? Los otorrinos. Pero con la pandemia, lamentablemente, el nicho del coronavirus era la nariz. Entonces, hacer desplazamientos nasales tenía mucho riesgo de dispersión del virus. No solamente para el profesional, sino también para la persona y todo el personal que estaba alrededor. Entonces, es por eso que se ha optado por que el paciente haga los lavados nasales. Es muy interesante, por ejemplo, tenemos videos en YouTube, ¿no? Pronto vamos a subir a la página, por ejemplo, un video de cómo hacer lavados nasales. Ah, genial. Para que el paciente pueda acceder, ¿no? Generalmente, con una tacita de agua, agua hervida, tibia, ¿no? Le ponemos una media cucharilla de sal para que sea la solución salina. Y una cuarta de bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, mezclamos todo ello con la jeringa de 20 y hacemos los lavados nasales. Entonces, algo que el paciente pueda acceder en su casa, que puede ayudarle a combatir los síntomas. Algo que también me preguntan mucho son los vapores de manzanilla, por ejemplo, ¿no? Si el paciente mejora con los vapores de manzanilla o vapores de orégano. La verdad es que en un principio mejora, ayuda, porque es un calor húmedo, o sea, humidifica, ¿no? Pero después ya tiene también el efecto rebote. El mismo efecto rebote que es. Entonces, algo que está húmedo lo seca la nariz. Entonces, el paciente lo seca, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado, yo diría, con las personas que a veces acuden a la medicina tradicional, no con el afán, digamos, de desmerecerlo, sino los vapores tienen utilidad. Pero si uno abusa de los vapores, termina con rinitis crónica astrófica. Y esa nariz ya no respira nada. Entonces, es una nariz que se llena de costras. Y huelen esas costras feo. Entonces, huelen pútrido, porque es mucosa que ya ha muerto, mucosa que ya está necrosándose. Y yo quisiera, como digo, más que todo, recomendar eso, que no abusemos tanto de los vapores. Son buenos en un principio, pero lo principal son los lavados. Tiene su indicación, tiene su indicación. Lo principal son los lavados, no sales. Es lo más importante. Es lo más importante. Y lo que el paciente puede acceder en su casa también, ¿no? Claro. Yo tengo pacientes que van en la noche como rutina, agarran su solución, van al lavado, o sea, van al lavamanos, agarran su jeringa y hacen su lavado. Y del otro lado también. Y va muy bien. ¿Y cuántas veces hay que hacer eso? Generalmente es una taza, ¿no? Es una taza que tiene como 120 ml. Entonces, con una jeringa de 20 ml son como 6 veces que el paciente se mueve. De un lado, 3 veces. Y del otro lado, otras 3 veces, ¿no? Entonces, ahí va moviéndose el moco. Va circulando el moco y va ahí saliendo. ¿Y eso basta con hacerlo una sola vez, un solo día? No, en realidad son tratamientos de 2 semanas. Wow. 2 semanas. Algo interesante también, ¿no? Que es el acetilcisteína. No sé si ha volado, ¿no? La acetilcisteína en esta época de la pandemia. Se les ha encontrado cada vez más propiedades. Cada vez más propiedades. Parece político. Con más propiedades. Sí, ¿no? La acetilcisteína es igual un complemento a los lavados nasales porque es un mucolítico. Entonces, el problema de la sinusitis es el moco que se ha atrapado. Queremos limpiar ese moco con un mucolítico y obviamente... De manera local. Que va a estar... Claro. En... En... En vapores podríamos hacerlo unos 3 días, digamos, ¿no? En sobres. Como vienen sobres, entonces es muy útil para el paciente para que toma. Para tomar. Sí, sí, sí. Maravilloso. Doctor, tenemos varias preguntas. Vamos a ir contestando algunas preguntas. Nos pregunta... ¿Tienen algo que ver los cornetes con la sinusitis? Como le digo, una nariz que no respira es una nariz que se inflama. Por definición, la sinusitis es una inflamación de la nariz, ¿no? Entonces, si un paciente tiene un cornet hipertrófico, ¿no? Que tiene un cornet alérgico. Un cornet hipertrófico que le dice que es un cornet grande. Entonces, si el cornet está grande, el aire no entra bien. Por lo tanto, genera mayor turbulencia, mayor inflamación. Entonces, tiene un compromiso a nivel sinusal, ¿no? O sea, los cornetes tienen una función. Muy interesante la función de los cornetes. Los cornetes caliendan y humidifican el aire. Claro, y humidifican. Entonces, si uno tiene un cornete mucho más grande que el otro, uno solo funciona, ¿no? Entonces, ese cornete, tanto funcionar, llega a un momento donde se cansa. Y eso termina siendo sinusitis. Porque ya ha funcionado tanto que ya prácticamente empieza a atrofiarse la mucosa. Y eso termina siendo sinusitis. Doctores, buenas noches. Nos escriben. Muchas gracias por toda la información que nos dan. ¿Cómo podemos reconocer la sinusitis en un niño? Como le decía, la sinusitis se caracteriza por la inflamación de la nariz y eso es bloqueo o obstrucción nasal. O sea, el niño no respira, le dificulta la respiración, ¿no? Obviamente que hay cuadros diagnósticos diferenciales de la sinusitis como adenoides en niños, por ejemplo, ¿no? Pero eso tenemos que verlo ya en la consulta. Un niño que tiene bloqueo o obstrucción nasal, o sea, no respira bien, es también un niño que tiene la congestión nasal. O sea, todo el tiempo está con la nariz tapada o bien el moco como agua, ¿no? Además, estos niños tienen dolor, pero ellos no tienen pérdida del olfato. Ellos son los que tienen tos crónica. O sea, el niño todo el tiempo está tosiendo, 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 ¿no? Entonces, eso es un diagnóstico de sinusitis, ¿no? Si tu niño tose, 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 probablemente puede ser una sinusitis. Puede ser una sinusitis. Hay que descartar, ¿no? Me escriben desde Cochabamba, me dicen, doctores, muy buenas noches, qué interesante el tema que están tocando. ¿Se puede tener sinusitis en los dos lados de la cara a la vez? Lo contestamos cuando volvamos a esta pausa, la última pausa, pausa 3. Gracias, queridos amigos. Vámonos, querido Rick, a la última pausa. Nos vamos a la última pausa con la invitación de siempre a que siga con nosotros ya a los minutos finales, donde la participación de ustedes es muy importante. La participación que llega a través del WhatsApp, el 762-05-182. Este consejo para usted, cuida tu salud y vive la vida, pero con mucha energía. Todo esto gracias a Verotonil. Las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, prevenir enfermedades y recuperarnos de estas. Verotonil es el mejor multivitamínico y energizante. Contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto distribuido por Laboratorios Vagó de Bolivia. Verotonil es un producto distribuido por Laboratorios Vagó de Bolivia. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar el peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formulai, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formulai atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formulai, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. No te pierdas Infómanos. De lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos. Por Melodía, la mejor radio latina. Y por www.transmedia.com.br Infómanos. ¿Cómo es? ¿Un partidito? Ya, yo elijo a Osvaldo. Yo elijo a Panchito. Yo a Ricardo. Yo a Sebas. A mi papá. Que nada te detenga. Con Tour Sport. Máximo rendimiento. Transmedia. La evolución de la radio. 24 horas contigo. 24 horas contigo. www.transmedia.com.br Retornamos con el doctor Eduardo Torrelio. Él es médico otorrinolaringólogo con quien estamos charlando sobre sinusitis. Nos hacía una paciente una pregunta que me decía, ¿se puede tener sinusitis en los dos lados de la cara a la vez? Sí, un saludo a Cochabamba que nos están viendo. Entonces, un gran abrazo ya a las cochalas. Sí, evidentemente podemos tener, como le digo, la nariz es una unidad funcional, ¿no? Entonces, como es una unidad funcional, la sinusitis se caracteriza por la inflamación de toda la mucosa. Entonces, si bien lo más común de la sinusitis es que sea secundario a un resfrío, ¿no? Ese resfrío no viene de un solo lado, sino tiene componente de ambas fosas nasales, ¿no? Y secundario a ese componente de resfrío, terminamos con sinusitis en ambas fosas nasales. Cuando viene de un solo lado, el foco es bien específico. O sea, o ha sido un tratamiento odontológico, o el paciente muchas veces con esquizofrenia les ingresan con cosas, ¿no? Se meten cositas a la nariz, papel higiénico, por ejemplo, o alguna vez me ha tocado sacar clavos, digamos, de la nariz, ¿no? Imagínense, entonces, lo normal es que la sinusitis venga de ambos senos paranasales. Lo patológico, lo extraño sería que solo venga de uno. Ah, ya. Interesante esa pregunta. Nos hacen otra pregunta. Me dicen, ¿cuándo sería necesario operar una sinusitis? Muy buena pregunta, doctor. Doctor, en realidad la sinusitis, como le digo, es un trastorno de inflamación. Entonces, por lo tanto, la cirugía no es algo que va a ir resolviendo a grosso modo, digamos, la inflamación. Hay varios tipos de sinusitis, eso quisiera partir yo. Tenemos una sinusitis crónica con pólipos, por ejemplo, ¿no? Los pólipos son como una formación de uvitas que se forman en la nariz. Hay muchos pacientes que tienen como una uvita que le sale de la fosa nasal. Entonces, es una sinusitis crónica del tipo polipoide. Y tenemos la sinusitis crónica sin pólipos, la que no necesita una cirugía. Pero si ya tiene un componente, digamos, como les decía, ¿no? Los senos paranasales son como una habitación. Imagínense que están en su habitación y se llena de moco. Si ese moco tiene una puerta de escape, entonces va a salir. Pero si la sinusitis hace que esa puerta se inflame y en vez de puerta sea una ventana, ya necesitamos abrir ese espacio, necesitamos abrir para que salga ese moco. Y es por eso que tenemos la cirugía endoscópica, ¿no? Ingresar a través de un endoscopio con una pequeña cámara sin cortes a través de la nariz, ingresar y liberar esas puertas para que salga ese moco, ¿no? Ah, ya. Se hace una antrostomía, se hace una maxilectomía. Tenemos la liberación endoscópica del seno frontal también a través de las operaciones de draft. Hay varias técnicas quirúrgicas, ¿no? Evidentemente una sinusitis se opera cuando ya se ha agotado todo el tratamiento médico posible. Ya se ha intentado todo. Ya se ha intentado antibióticos, ya se ha intentado lavados, el paciente no mejora, sigue con la mala calidad de vida. A ver, se han hecho muchos trabajos en relación a la sinusitis y también causa dificultad en el sueño. Claro. Entonces, una persona no respira bien, se levanta con la garganta medio rasposa porque toda la noche respira por la boca y no por la nariz y es un problema, ¿no? Se vuelven respiradores bucales. Se vuelven respiradores bucales. Son hipoxémicos, tienen miles de problemas a la larga. Correcto, correcto. Es importante, ¿no? Doc, ¿qué opinas? Mirar como 10 o 15 preguntas me han venido a mirar. Sobre los saunas, ya hemos hablado sobre las vaporizaciones, saunas o piscinas, ¿es recomendable entrar cuando uno esté con sinusitis o hay que evitarlos? Como digo, en realidad la sinusitis es la inflamación, ¿no?, de la nariz. Entonces, imagínate que está inflamado tu nariz. Tú vas al sauna y en realidad el sauna es vapor, es vapor, aire caliente, pero no tiene una fuerza de compresión como el lavado nasal. O sea, es el aire que inspira solamente. Entonces, en realidad los saunas no tienen, servirían como un vapor, ¿no? No mejorarían. Pero no está contraindicado. No está contraindicado, ¿no? Pero yo tengo pacientes que van al sauna y terminan con una sinusitis mucho más caballa. ¿Por qué? Sí. Porque tardamos más tiempo en diagnosticar. O sea, si el paciente ya tenía sinusitis y va al sauna durante una semana entera para tratar de limpiar, lamentablemente no funciona así porque, como le digo, imaginemos que este es como un tubo, ¿no? Por aquí tiene que salir el moco. En la sinusitis se inflama, por lo tanto el moco no puede salir y el aire tampoco puede entrar. Entonces, la idea es dejar tratamiento para que se libere esto y el moco pueda salir, ¿no? Obviamente no están contraindicados los saunas, pero lo mejor son los lavados nasales, ¿no? Hacer lavados nasales es el tratamiento mejor para la sinusitis. Doctor, buenas noches. Gracias por toda la información que nos dan. Siguen escribiendo, no sé si escuchábamos. El día de Cochabamba se va a llevar el premio. He tenido sinusitis durante el año pasado cuatro veces. Me han dado tratamiento con lavados nasales, pero siempre vuelvo a recaer. ¿Me puede dar algún consejo para evitar recaer? Como les decía, uno de los consejos es mejorar la funcionalidad de la mucosa a través de una buena defensa, ¿no? Podríamos darle vitamina C, chinacea, medicamentos como el zinc para mejorar las defensas mucosiliares. Ahora, si es que esto es muy recurrente, yo haría una endoscopía, ¿no? Entraría con una cámara y vería cuál es el problema si este paciente tal vez tiene una desviación setal que está causando la sinusitis recurrente y a proponerle una corrección de esa desviación setal. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades raras, como las que se llaman vasculopatías, ¿no? Wegener, Churk-Strauss, que son patologías muy raras, muy raras. Pero que pueden tener también sinusitis, o sea, que debutan con su enfermedad rara con una sinusitis, ¿no? Obviamente son excepcionales, ¿no? Que todos los pacientes pueden tener, o todos los pacientes pueden tener esas enfermedades raras. Pero por eso es importante la visita al otorrino, ¿no? El otorrino verá y verá si esa mucosa está bien o tiene datos de una enfermedad. Pero obviamente, como les decía, si es recurrente, yo les recomendaría que visites a otorrino, tal vez hacer una endoscopía. Muchas veces se puede tomar inmunoglobulina E en la nariz para ver si es alérgica también, ¿no? Si es una rinitis, por ejemplo. Entonces, hay varias opciones de tratamiento que todavía tenemos que seguir explorando. Doctor, buenas noches. ¿Son seguros los corticoides tópicos, los inhaladores nasales en corticoide? Interesante también pregunta, doctor. Los inhaladores de corticoide han demostrado tener una eficacia de grado C, como les decía, ¿no? Entonces, son eficaces porque no tienen la acción sistémica de los corticoides sistémicos, ¿no? Tienen una acción más localizada a nivel de la mucosa, de la nariz. Entonces, son un tratamiento bastante seguro, siempre y cuando el médico otorrino vea e indique esos medicamentos, ¿no? De acuerdo a la severidad de los síntomas del paciente. No es lo mismo que un paciente venga a mi consulta y me diga, doctor, mire, solo tengo dolor o presión facial. Que venga un paciente que me diga, doctor, mire, tengo, no duermo, no como bien, siento mi nariz pesada, todo el tiempo estoy con mucos, como agua, o siento que mi nariz está tapada. Entonces, por eso, mucho de los usos de los corticoides depende de la severidad de los cuadros en consulta, ¿no? Viendo a los pacientes en consulta. Tienes que ver, tienes que analizar. Claro. Pero son seguros. ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico? ¿Cuáles son las armas del diagnóstico que tenemos en cultivo de secreción nasal, una radiografía, tomografía? ¿Con qué es lo que mejor haces un diagnóstico? El GOLD estándar para sinusitis son dos pruebas. Uno, la endoscopía nasal, o sea, es una camarita que se pone, que se ingresa por la nariz, donde uno puede ver el moco verde o el moco amarillo, ve además las desviaciones de tabique. Entonces, hay varias alteraciones anatómicas que podemos encontrar, ¿no? Y el otro es la tomografía. O sea, si queremos ver a un paciente, evidentemente es con tomografía y con endoscopía. ¿No radiografía? La radiografía nos sirve en un primer nivel de atención. O sea, si tú vas a ir a un médico general, tal vez la radiografía te va a ayudar mucho a descartar una sinusitis aguda, porque la sinusitis aguda se caracteriza por tener nivel hidroaéreo, o sea, las bacterias que producen pus generan como un moquito como que produce líquido. Entonces, tú haces la radiografía y ves, pero la sinusitis crónica se ve con un engrosamiento de la mucosa. Ayuda al diagnóstico, pero la tomografía nos ayuda a ver dónde está el problema, ¿no? Ese es el problema, eso es lo interesante. Y la endoscopía nos ayuda a evaluar cómo está la mucosa, ¿no? Si está rosadita, si está amarilla, si tiene costras, entonces todo eso. ¿Y esa endoscopía tú la haces ahí durante la consulta? En el consultorio, sí, durante la consulta. Ah, súper. Creo, Doc, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde es tu consultorio? ¿Dónde podemos llamarte? Bueno, yo estoy muy feliz de esta entrevista. Para mí, como médico joven, ¿no? Es muy importante tener el respaldo de especialistas tan grandes como usted. Doctor Oblito, muchas gracias. Gracias, querido. Gracias. Bueno, yo me encuentro acá en La Paz, ¿no? Mi consultorio es en la zona de Miraflores. Cualquier consulta, ustedes pueden visitar mi página web. También la página de Facebook como Doctor Eduardo Torrelio. Ahora también estamos en TikTok como Doctor Eduardo Torrelio. Sí, tengo pocos videos, espero ser más constante. Genial. Sí, pero... El teléfono es el 725-77-409. Sí, ese es mi teléfono, un mensajito de WhatsApp. Y con mucho gusto vamos a estar respondiendo también las preguntas de los pacientes. Gracias, querido Doc. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias por haber venido. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para atomacar estos temas. Que los de Otorrino me parecen temas muy interesantes. Y bastante frecuentes, además. De mucha preponderancia para nuestros pacientes. Claro, y es una manera de hacer conocer mi especialidad tan hermosa. Porque muchas veces... ¿Qué hace un Otorrino, doctor? Vienen a la consulta. Yo nunca había escuchado de Otorrino. Y bueno, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias al equipo también de realización. Gracias. Por toda la preparación. Yo con mucho gusto, encantado de apoyarles. Gracias, querido Doc. Queridos amigos, tenemos que irnos. Volvemos el próximo programa con otro tema importantísimo para tu salud. Tu salud. Querido Rick, vámonos. Ya es tiempo. Gracias. 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 Gracias.